Feliz Martínez Recuerdo aquella noche, cuando te conocí En el party que te vi, me enamoré de ti Te he buscado en todas partes, y no te puedo encontrar Quisiera que vuelva al party, para moderte besar Escribiré tu nombre, en el internet Para verse así, yo te vuelvo a ver Escribiré tu nombre, en el internet Para verse así, yo te vuelvo a ver Porque mi corazón se enamoró Porque mi corazón de ti se afició Porque mi corazón se enamoró Porque mi corazón de ti se afició Feliz Martínez ¿Verdad que sí? A ti Ahí Escribiré tu nombre, en el internet Para verse así, yo te vuelvo a ver Escribiré tu nombre, en el internet Para verse así, yo te vuelvo a ver Recuerdo aquella noche, cuando te conocí En el party que te vi, me enamoré de ti Te he buscado en todas partes, y no te puedo encontrar Quisiera que vuelva al party, para moderte besar Porque mi corazón se enamoró Porque mi corazón de ti se afició Porque mi corazón se enamoró Porque mi corazón de ti se afició Porque mi corazón se enamoró 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 Gracias.